Los pilotos y otras siete personas que fallecieron cuando el avión en que viajaban cayó cerca de la pista del aeropuerto Las Américas en Santo Domingo, quizás nunca imaginaron mientras despegaban del aeropuerto El Higuero hacia la Florida, que ese sería el último viaje de sus vidas. Pues unos minutos luego del despegue, los nueve ocupantes ya fallecidos se convertían en las víctimas de una terrible tragedia que cerraba con luto la tarde de un miércoles que transcurría de manera normal. En unos pocos segundos, la emoción que sentía la joven Verónica Estrella de estrenarse como azafata se venía abajo junto al pánico de morir en su primer día de trabajo. Dentro de la fallida aeronave, también los sueños de unos padres de ver crecer a su pequeño hijo que viajaba con ellos, tristemente se perdían en el aire. De su lado, al piloto Luis Alberto Iljuri no le alcanzó el tiempo para renunciar antes de ese fatídico vuelo, como lo había planeado días antes, para buscar otros horizontes. Fortaleza para sus familiares y que en paz descansen cada una de las víctimas de este accidente aéreo. En un reporte especial para nuestro canal de YouTube, Lisandro Torres.